Ella Me pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Ella, la que hubiera amado tanto La que hechizó con música mi alma Me pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Yo que llevo enterrados tantos sueños Yo que guardo tantas culpas en el alma No sé, pero soy yo, soy tiemblo Al ganar una más, una más en mis entrañas Yo que he visto los sarcasmos de la vida Por el gesto miserable de la farsa A ti, mujercita querida Un altar levantaré, levantaré dentro de mi alma Música Música